¡Vamos, argentinos! ¡Vamos a vencer! ¡El futuro sigue su camino! ¡Argentinos a vencer! ¡Hoy el país nos pide todo! ¡Vemos todo con valor! ¡No tenemos a la lucha! ¡Argentinos a vencer! ¡Sabemos por qué luchar y ganar! ¡Jamás nos han vencido! ¡Jamás nos vencerán! ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos a vencer! ¡El futuro sigue su camino! ¡Argentinos a vencer! ¡Argentinos a vencer! ¡Argentinos a vencer! ¡JALAXO! ¡Argentinos a vencerse! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Argentinos a vencer!